El día de hoy, 2 de junio, desafortunadamente, a los 81 años de edad, fallece Don Héctor Suárez Hernández, uno de los íconos de la comedia, del drama, de la tragedia, del cine, el teatro, la televisión, un hombre irreverente, un hombre inconforme. Vamos a recordarlo el día de hoy, de esta manera, con una conversación maravillosa con él. Hola, Don Suárez, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien, muy contento, muy a gusto. Se le ve muy bien. Sí, siempre estoy contento. Está delgado, está en peso, está bien. En la línea. En la línea. Sigue viviendo en... En Cocoyoc, desde allá vengo, compadre. Ahorita vengo desde allá. ¿Viene diario desde Cocoyoc? Evito lo más posible venir al DF. Ojalá no pudiera, no viniera casi nunca, pero cuando tengo que venir, pues vengo desde allá, claro. Ahorita el TAG, no sé por qué no me lo aceptaron y me mandaron por abajo. Y me dio terror no llegar, pero mira, llegué a tiempo. Oiga, es que es una moladita, ¿eh? Uno compra el TAG para... Sí, lo compra, así que en dos horas pasa. ¿Por qué culpa tiene uno de esto? Claro, no, no. Yo lo acabo de pagar, tengo que pasar. Pues sí, pero tarda. Es una insensatez, ¿no? Es una insensatez y una injusticia terrible, pero como no reclamamos nada, nos hacen todo ese tipo de cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué edad tiene, don Héctor Suárez? 77 años. Está usted impecable para 77. ¡Ah, qué te tomas! ¡Impecable! ¿Qué te tomas, Juan? No, no, pero está usted re bien. ¿De salud cómo está? Muy bien, estupendamente bien. ¿Qué hace Héctor Suárez? ¿Yoga? ¿Sigue haciendo yoga? Hago yo, sí, hago Hatha Yoga, es el ejercicio corporal, y yoga es la meditación. Y hace muchos años ya hago yo meditación. A veces dejo de hacer unos días, le paro, pero sí, estoy metido, estoy inmerso en el alma de Dios, en el alma del Señor. Y tiene un lugar especial para meditar en Cocoyo, que entiendo, ¿verdad? Sí, tengo un templo muy bonito, muy hermoso. Ya tengo con él 16 años. ¡Qué chulada! Don Héctor Suárez, ¿y de trabajo qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Ahorita estamos, yo, Nigo, me emboletó. Me emboletó en algo muy apasionante, muy interesante. Un género que yo no tenía la menor idea de lo que era el stand-up comedy. Entonces yo lo dirigí hace 7 años sin tener la menor idea de lo que era stand-up. Yo dirigí espacio escénico, dirigí matices, dirigí el movimiento corporal de un actor, pero no tenía idea de lo que era el stand-up. Con sus reglas, tiene reglas, hay unas reglas que hay que seguir y hay que respetar. Y ahora que lo estoy haciendo, pues estoy muy contento con mi hijo. No había incursionado jamás en el stand-up. Creo que soy de los stand-up, pero es el más viejo, seguramente. 77 años, y esto es de chavos. Y es muy apasionante, me gusta. Y antes de irnos a una gira, creo que vamos a ir por todos Estados Unidos y a gran parte de la República, mi hijo me invitó a hacer en teatros stand-uperos como el de LNH, y ahora vamos al telón de asfalco, ¿no? Yo le pedí de favor, dame chance unas 50, 60 representaciones con el público presente, cerca de mi edad. Déjame, déjame practicar este género, que para mí me es muy difícil. Sentirlo, sentir al público, ¿no? Y ya me dejó, y vamos a actar cuatro semanas más ahí, nos vamos de gira ya a Teatro Grande, nos vamos a ir al Metropolitan también, y nos vamos a ir a toda la Unión Americana. A toda la Unión Americana. Tiene sus reglas interesantísimas el stand-up. No es tan fácil como yo me pensaba. Mucha gente cree que es pararte, y que es un monólogo, y no es un monólogo. ¿Cuáles son las reglas, doctor? Es un diálogo. Primero en lugar, tienes que hablar de ti mismo, de tus vivencias personales. No puedes hablar nunca en tercera persona. No puedes decir, conoce a una persona que... No. Tienes que hablar de tus vivencias, de tus experiencias, y necesariamente tienes que utilizar el sarcasmo, la burla... La crítica... La crítica terrible, y alterar la verdad, alterar la verdad y la realidad. Y es algo que a mí me cuesta todavía mucho trabajo. ¿Por qué se hace esto? La regla de tres, de tres chistes seguidos, uno después de otro. Yo no sabía. Y sí es muy difícil. Y esto es para que haya una interrelación entre el público y uno, ¿no? Haya una catarsis también. No es lo que pretendemos mi hijo y yo, pero sin embargo, esta catarsis se realiza, se hace. Hemos tenido mucho éxito. Mucho, mucho éxito. La gente sale muy contenta. Y además es hilarante el stand-up que hacemos. Aún se muere la risa. Te muere, ve a verla, ve a verla y verás. No vas a pararte de reír. Ahora, si uno va a ver a Suárez a un stand-up comedy, pues uno sabe a lo que va. A un espectáculo inteligente. Gracias. No, pues sí, un espectáculo de humor. Un espectáculo para gente adulta. Adulto, sí. Un espectáculo adulto comprometido. Todo comprometedor, sí, así es. Comprometes al público. ¿Cuántas rutinas tiene Héctor Suárez? Pues llamémosle una sola rutina. Porque Héctor hace 50 minutos, entra en un momento precisamente clave, que es donde él sale corriendo, y yo me quedo otros 50 minutos, y luego entra él e intercambiamos diálogo con la gente, ¿no? Unos 10 minutos los dos. Oiga, ¿y no hay hard feelings, sentimientos? ¿Por qué Héctor se haya quitado el Suárez y sea Héctor Gomis? No, en lo absoluto, para nada. No, qué bueno. Es más, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, no le hubiera puesto mi nombre nunca, mijo. Lo único que creas es un problema, tu hijo, repitiendo el mismo nombre, ¿no? De tuyo, le creas algunos problemas. Sobre todo, en el caso mío, de una persona, pues, del dominio popular, que es una persona popular, y que, pues, tiene un nombre como actor. Y mira que se puso Gomis, estuvo muy bien. Me pareció muy inteligente de parte de mi hijo. O sea, ¿no se sintió usted? No, para nada. No, en lo absoluto. Oiga, don Héctor, ¿y qué pasa? ¿Por qué Héctor Suárez no está en la tele? Ahora, no hay... Es una historia muy triste. Ya no hay comedia en la tele. ¿Qué pasa con eso, Héctor Suárez? Llamemos la historia triste, ya de hace muchos años, llevo muchos años de no hacer televisión, por mi manera de pensar, seguramente. Seguramente es por eso. Mi manera de pensar, mi manera de reclamar, mi inconformidad con lo que sucede en mi país. Y siempre he sido un hombre que he puesto el dedo en la llaga y que digo lo que pienso. No me lo dejó, no me lo quedó guardado y digo lo que pienso. Y esto, en muchas partes, pues, no le gusta a la gente. O la gente se asusta. O, en venganza, cuando se tiene poder, se le relega a esa persona a un lado, se le bloquea, como lo han hecho conmigo, y se le margina, como lo han hecho conmigo, ¿no? No estoy en la televisión porque digo lo que pienso, a quien sea. A ver, usted ha estado en Televisa. Yo he estado en Televisa, he estado en todas las televisoras. ¿En el 52MX también? No, nada más en Azteca y en Televisa. ¿Y en Estados Unidos? En el 34. ¿Qué es? Y me está llamando ahorita para Telemundo, para hacer una cosa muy padre. Pero eso está en pláticas, nada más, todavía. Ahora, ¿qué es lo que más goza Héctor Suárez? Los programas de crítica y de comedia que usted ha tenido han sido realmente de epopeya, de recordarlos todos, y grandes personajes que se han quedado en la historia de muchos de nosotros. En la historia y en el olvido, porque no les han permitido un lugar donde puedan volverlos a ver a estos personajes, ¿no? ¿A ti qué te parece? A ver, yo, tú eres el que me entrevistas, pero no es que te esté entrevistando, simplemente quiero el punto de vista de un amigo. Gracias, Héctor. ¿Qué te parece justo que una persona, como actor del dominio popular, con la trayectoria que tengo, por decir la verdad, por haber hecho un programa que se llamó ¿Qué nos pasa? en el que señalaba las cuestiones políticas, sociales, obligaciones morales, sociales, también para el ser humano, todo fue lo que fui arrastrando, fui arrastrando un malestar ante mucha gente, y que no me quedo callado, y digo las cosas como yo las... Y esto es lamentable, y esta es la razón por la que tengo que trabajar, pues fuera de mi país, hacer teatro nada más, y pues hay de vez en cuando cine, ¿no? Televisión si estoy... Por todos lados hay un bloqueo en el que no me permiten... ¿Usted volvería a hacer qué nos pasa? No puedo hacer televisión porque no quieren que continúe despertando conciencias. ¿Usted volvería a hacer qué nos pasa? Absolutamente lo haría con la empresa que quisiera hacerlo. Los derechos los tiene la mitad Televisa y la mitad yo, pero no tiene que ser qué nos pasa, puede ser qué nos pasó, o puede ser qué nos pasará. ¿Qué onda? El flanano estaba rompiendo cosas, entonces le dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿Usted está loco o qué? Dice, a la juventud no se le reprima. A la juventud no se le reprime, se le orienta. ¿Qué edad tiene usted? No, si era un rucote, es un rucote. Cuarenta y siete, pero me dio marcha. Ay, no es que das de verdad, dijo el entrañable, todos sus personajes extrañan. Cada personaje tenía un... Tenía algo así como Flanagan, ¿no? Como la ternura del no hay. La gran, gran ternura de ese personaje tan deforme, con poliomielitis, siriaco, que es el no hay, ¿no? Es un personaje muy bonito, le encanta a la gente. ¿Por qué vienen a reprimirme aquí mi música, mano? Buenas noches, señor. ¿Nos puede decir qué anda haciendo por aquí? Aquí nomás, madre. Aquí pasando la noche con una buena dosis mágica de rock. ¿Qué ya ni eso podemos hacer? El rock es un derecho humano, un derecho humano. Abajo el gobierno corrupto, todos somos marcos, mano. Arriba el rock negro, el rock pesado, pero el rock negro es porque la actitud de todos los... Acá canchanchanes andan con los jóvenes, por eso el rock es negro. ¡Gracias! Ya, ya, muestra mi identificación. ¿Qué, qué, qué? ¡Chale, chale! ¿Cómo que una identificación? Desde cuando acá se necesite identificación para ser rockero, no manches tu vida con una traición, güey. Me niego a seguir alimentando el sistema caduco, mano. Sí, ratenses. Después hizo este programa... Oye, estoy pensando lo que dije hace rato, de este hombre que dije... Las roserías son las únicas palabras vivas en un mundo de vocablos muertos. Sí, sí, lo dije bien, pero... Así es, señor. Sí, sí. Este... ¿Cuántos años hizo que los pasan? ¿Cuántas temporadas hubo? Dos temporadas. La primera fue de casi seis años. Después lo dejamos cuatro años. Y cuando entré, ya no estaba el señor Azcárraga Milmo. Y lo hice con Azcárraga Gallán. Cerca de ocho, diez meses. ¿Y después se fue a Azteca? Después hubo un malentendido. Una vez más me vuelven a vetar de Televisa, por el programa que hice con Verónica Castro. Un papel que hice de donde yo hacía palillo. Hice un preámbulo explicando que iba a hablar de Salinas de Gortari. Gortari era el presidente en ese momento y que iba a hablar de una casa comercial que se llamaba Salinas y Rocha. Que nada tenía que ver con el señor presidente. Claro. Pero a pesar de haber hecho ese preámbulo, hice el sketch que el señor Jesús Martínez Palillo me prestó para hacerlo con la condición de que lo hiciera tal cual. Y por eso hice ese preámbulo. Y al acabar el show, pues dijeron que yo había insultado al presidente y todo. Y se armó un relajo terrible. Y Pepe Carreño y mi ex cuñada, Ana Mari Gómez, me consiguieron una cita con el señor presidente que era Salinas de Gortari. Y fui con él y me recibió muy padre, muy bonito. A mí me sorprendió mucho la forma de este hombre como me recibe en su despacho. ¿Amable? Yo llegué a darle una explicación que no era cierto que yo lo había ofendido. y cuando llego se para y me dice ¿Qué pasó con mi actorazo? No hay, no hay nenorra. Venga pa'cá, déme un abrazo. Y le di un abrazo. Señor, Carlos para usted, don Héctor. Nunca pude decirle, Carlos, ¿no? No, pues es presidente. Nunca pude. Tuve que decirle, señor presidente, siempre. Y quiero decirte algo que a mí me sorprendió. Qué hombre más inteligente, ¿eh? Qué barbaridad. Por supuesto. Qué hombre más inteligente. Qué barbaridad. Pero por supuesto. Y además es una disección, un análisis de qué nos pasa que lo saco en mi libro. Ahí lo tengo. Este, extraordinario del programa que nos pasa. Él, cuando yo voy a buscar, cuando lo voy a ver, el programa ya no se hacía. Ya no se hacía qué nos pasa. Y eso fue por lo que él me preguntó, oiga, ¿por qué ya no hacen qué nos pasa? Pues tenemos mucho tiempo de no hacerlo. Yo no quería decirle por qué no. Y él acabó diciéndolo. Y entonces me dijo, jugando, pues si lo vetaron, ¿por qué no los veta usted a ellos? Claro. Vengas al Canal 13 con nosotros, échenos la mano. Este, queremos gente como usted. ¿Cómo ve? Pues como quiera, órale. Yo le doy todas las facilidades que usted necesite para que me levante el canal. Ahora va. Y entonces hice la cosa. Claro. Que fue un trancasasazo. Me acuerdo. Que tuvieron que mover a Jacobo los abogados que a la misma hora porque le robábamos audiencia, ¿no? Y luego hicimos la otra cosa que la hice ya en Estados Unidos. Y me peleo en Canal 13 con el señor Salinas Pliego. Tú me dirás si no. El día que me manda a llamar, alguien me lo entoriló. La única persona que llega a vender y tiene un rating enorme y alguien, yo creo que me lo entoriló. Entonces me mandó a llamar para decirme que estaba enterado por lo que yo cobraba por un programa que les hacía yo al Canal 13. Y entonces me sacó cassettes de la 20th Century Fox de Warner de Metro Goldingmire diciéndome que a que era una de esas pagaba 2.500 dólares. Y digo, sí, pero esas se reparten por todo el mundo. Y yo el programa que le estoy haciendo a usted nada más pasa en Canal 13. Y estos videos que usted me está enseñando le dan la vuelta al mundo entero, señor. Por eso cuestan 2.500 dólares cada uno la hora. Y lo que yo cobro es nada más para este canal. Pues no te lo voy a pagar. Yo pues no te lo voy a entregar. ¿Cómo ves? Y así empezó el pleito. ¿Tú quién te crees? ¿Y quién te crees tú, papá? Y así. Y eso es porque soy así. A ver, oiga, a mí algo no me quedó claro. Estamos platicando con el señor Héctor Suárez. El presidente Carlos Salinas de Gortari es el que lo invita al Canal 13. Se invita a Canal 13. ¿Y era del gobierno todavía el Canal 13? Pues eso se supone que era del gobierno. O ya era de Ricardo Salinas Pliego. No, cuando él me llama era del gobierno todavía. Ah, ok. Y ya después usted y al estar llevando un año y medio trabajando lo compra Ricardo Salinas Pliego. Ajá. Y tenemos este este altercado, ¿no? Ahora, lo que pasa es que las cosas buenas cuestan. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Las cosas qué? Buenas cuestan. Pues sí. Eso sí es. O sea, se ha sabido. A ver, ¿por qué un Lamborghini cuesta más que otro carro, que un carro normal? Sí. Pues porque es un carro italiano con ciertas características, con un motor especial. Digo, no, no sé, carros, ¿no? Pero, este, pues cuesta más caro que un carro normal porque es un muy buen carro. Un programa de Héctor Suárez pues debe costar más que otros programas. Pero no era caro, fíjate, era, no era caro. Algo pasó ahí extraño. Seguramente, alguien me lo entoriló porque el señor no se portó a la altura como tenía que portarse con un actor que entra a ese canal y es el primero que empieza a vender y el que tiene un rating, no, no creo haber merecido un trato como el que me dio y como me trató así, pues lo mandé al diablo, ¿no? Entonces hablé con Juan Carlos Méndez, que era uno de mis actores, que era mi hijo putativo, sí, lo adoraba yo, lo quería mucho, le digo, mira, me tengo que ir a Miami dos semanas, sácate todo el material. ¿Cómo? Ya no vamos a, ya no vamos a trabajar, no le entregues nada a nadie, sácate todo, yo tengo que ir mi mamiana a Miami. Entonces me voy a Miami, regreso a las dos semanas y Juan Carlos le entregó todo el material al señor Salinas Pliego y lo pasó al aire sin mi consentimiento y entramos en un litigio de dos años y medio que le gané y no me pagó hasta la fecha ni un centavo. ¿Cuánto le dio? Con las amenazas. Me tenía que pagar de aquella vez eran ochenta millones de pesos. Ni un centavo me pagó y me dijeron, y me dijo hazle como quieras. ¡Wow! Entonces, pues sí, y voy a seguir así, pues sí. Y sin embargo, me han llamado de Canal 13, ¿no? Otras personas, no creo que haya sido de parte de él. Lo que pasa es que lo que me han ofrecido pues no me ha gustado, ¿no? ¿Le interesaría regresar hoy por hoy a la televisión? Pues si me dejan hacer lo que yo creo que lo que me gusta hacer y como a mí me gusta hacerlo y lo que el público espera de mí, yo regreso a la televisión que sea. Gracias a ti por invitarme.